Viva la noche del 13 Y conozca el final de B, invasión extraterrestre La serie que conmueve a todos los públicos B, invasión extraterrestre Y la batalla final Mike está en poder de los ET Será extorsionado para que delate La resistencia de la tierra deberá fracasar Los últimos momentos de B, invasión extraterrestre Este diércoles a las 21 ¡Gracias!